Muy buenas a todos en este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy, como podéis observar, os traigo un señor Coinrollhamping Sí, hoy os traigo uno bastante grande, además Como podréis observar en pantalla, hoy os traigo 350 euros Bueno, que voy a abrir más bien ahora para buscar monedas conmemorativas de 2 euros ¿Por qué os traigo 350 euros y no, por ejemplo, 100 euros como la última vez? Bueno, por hacer la broma o la chorrada Esto es mi último sueldo, el último sueldo que he tenido recientemente en un trabajo Más o menos 350 euros, entonces me parecía buena idea Pues no sé, probar suerte con el último sueldo Así que nada, creo que se va a venir un vídeo largo, largo, largo Lo dicho, 350 euros, vamos a buscar monedas conmemorativas de 2 euros Así que, bueno, vamos a empezar por este, ya que estamos Y el resto, pues os vamos abriendo después Bueno, pues, comenzamos Fijaros, mira, comenzamos bien ¿No? A ver, enfoca, no enfoca Creo que no va a enfocar O sea, si enfoca no os voy a poder acercar mucho para que enfoque A ver, queremos, no queremos No, no quiere Lo que tengo ahí es una moneda conmemorativa Pero la cámara está muy cerca de la moneda Y cuando hago zoom, pues no deja Ya, bueno, ya lo visteis No enfoca Pero bueno, tenemos aquí una moneda conmemorativa ya Del año 2012 de Alemania Pero la vemos ahora O sea, para que os voy a adelantar acontecimientos y total Bueno, dejadme un momento Vale, vamos a ver Está el, el El autofocus de la cámara está haciendo No, ya estoy viendo que está haciendo lo que quiere Y eso que no quiere autofocus Pero bueno Ah, mira, ya se quitó Fantástico Vale Pues quitamos esto Quitamos esto Ya voy a tirar el papelucho Y comenzamos Vamos a comenzar Vamos a ver Pues ya empezamos bien Conmemorativa de Alemania de 2009 Bueno, ya tengo un recuerdo del vídeo anterior Que también todo era de Alemania Francia 2015 Vamos a hacer como el último vídeo Que creo que eran las que nos quedábamos aquí Y las que no aquí Vale, Francia 2015 Francia normal, no nos interesa Hombre Alemania 2012 La que os comentaba antes Debe de ser Después os saco del gallinero Y os acerco a las monedas que me quedo Alemania normal, nada El Quijote Bueno Cuatro conmemorativas Ya llevamos Bueno, ¿qué digo cuatro? Cinco A ver, esta De Alemania de 2015 ¿De 2015 no? Sí, de 2015 Otra igual Bueno, ya llevamos cinco conmemorativas En el primer vídeo De Coin Roadhunting Creo que en el primero de los rollos Solo encontramos cuatro Así que ya supiramos la marca Y aún nos quedan monedas por revisar Vamos allá Bélgica normal Bélgica normal, no nos interesa España, no interesa La Alhambra Otra conmemorativa Que no vais a ver bien Porque la cámara no le da la gana Después os acerco y os las enseño bien Seguimos Alemania normal, nada Irlanda normal, nada Otra conmemorativa Otra conmemorativa Otra conmemorativa de Osterreich Austria Conmemorativa de Austria Del año 2007 Fantástica Francia normal No interesa Hombre, otra de España España, ¿qué? ¿2015? ¿2013 de España? Vamos a tope Austria Normal, no interesa España normal No interesa Oh, bien La de Altamira Y la de Altamira Y seguro que Aunque no está enfocado Ya veis que está Muy Bastante bien conservada Que tiene mucho brillo Fantástico Otra conmemorativa de Francia De Francia De 2010 ¿Sabéis cuál es el problema? Uy, mi madre Cómo se mueve esto ¿Sabéis cuál es el problema Con las conmemorativas de Jolín Otra conmemorativa ¿De dónde? ¿De Alemania? Hostia Este es el rollo de las conmemorativas Me cago en la mar Llevamos otra conmemorativa Hostia Qué bueno Mi madre Más conmemorativa Es que monedas normales Sí, señor Francia O digo Francia España 2016 Otra conmemorativa Vamos A tope Otra de España normal Y la última conmemorativa también Sí, señor Ya hice el día Solo con un rollo Mi madriña Qué barbaridad Bueno, creo que ya podemos dejar el vídeo por aquí Ostras Qué bárbaro Vamos a ver Darme un segundo que os pongo todo esto Para que lo podáis A ver, tengo que mirar por el visor Para ver que pongo todo esto más o menos bien Mima Vaya rol Sí, señor Qué man de ellas Oh, claro Que aquí tenemos dos Ostras Mima Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete y siete, catorce Catorce Y el rollo lleva Veinticinco monedas Mima Más de la mitad Sí, señor Catorce monedas conmemorativas Hombre, no están en el mejor de los casos Y Y bueno Son monedas que Con acuñaciones altas Pero Ostras Son catorce monedas de un golpe Para Para añadir para intercambios Sí, señor A topísimo Bueno, pues ya veis En el primer rollo Arrasamos Básicamente La que mejor está Evidentemente es esta Que se ve muy claramente En el visor Por lo menos Se ve que brilla Las otras no tanto Pero bueno Son catorce monedas que van para intercambios ¿Eh? Mallado Creo que va a ser complicado Superar este rollo ¿Eh? Ostras Bueno, voy a ir poniéndolas por aquí Después las tendré que guardar Para los intercambios Que os comento Vale Pues Pues nada Vamos al siguiente rollo Para el caso Segundo rollo Vamos allá Segundo rollo Y ya estoy Bueno, ya se enfocó Epa Vale Tiramos el cartón Y comenzamos Vamos allá Francia normal No interesa Alemania Estamos en plano Sí Alemania 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 Y Alemania España normal Alemania normal España normal Francia normal Alemania Bueno Como siempre Alemania A pop A ver que bien está esta Desde el 2002 Y está Y refleja Bueno, lo vamos a dejar por aquí Mientras como que no Otra de Francia Están al pique Francia y Alemania A ver que gana Francia 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 y Francia Bueno, eh Toda la suerte que tuvimos En el rollo anterior En este Se acabó Dos de Francia seguidas O digo de Francia Dos de Alemania seguidas Otra más Otra más Nada Nada Y nada Bueno Bueno Bueno, pues lo dicho Tocaron dos más de Alemania Y una de Italia Ahí está Bueno, pues lo que estaba comentando Toda la suerte del vídeo Del rollo anterior Se Se acabó Pues nada Tercer rollo Tercer asalto Vamos allá Y vamos allá Ahora Bueno, a ver si Tenemos un pelín más Más de suerte Tampoco Tampoco pido conseguir Otras 14 monedas Pero una o dos Estarían bien Bueno, pues venga Bélgica Ya no voy a andar Con los de Bélgica normal Alemania normal Porque Entiendo que Lo sobreentendéis En este lado Las que no son conmemorativas Y en este lado Las que sí Como mucho Voy a decir los países Francia Francia Vamos España conmemorativa España conmemorativa España normal España Grecia Alemania Francia Qué bonita Alemania Estamos en plan Sí Alemania Francia Francia España Vamos España otra vez Conmemorativa Países bajos España Irlanda Grecia Irlanda otra vez Alemania Alemania Bélgica Alemania Y Malta 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 Quito del plano Las que no nos interesan Y en un futuro Voy a hacer Zoom un momento Para un detalle En un futuro Voy a hacer un vídeo específico Sobre esta moneda Vale Ya Bueno Tiempo al tiempo Ya no adelantemos acontecimientos Vale Pues las monedas Que nos quedamos Al final Son Como se tambalea hoy El trípode Son estas cuatro moneditas Dos de España Que también está muy bien Conservadas De 2015 De la cueva de Aldamira Otra del escorial De 2013 Y una de Malta Normal y corriente Vale Pues estas Nos las quedamos Vale Cuarto rollo Os vuelvo a mandar Para el gallinero Empezamos Bueno Recuperamos un poco En este tercer rollo No fue El fracaso En el segundo Tampoco fue La jaoja El primero Pero bueno Os voy a hacer un poquito Os voy a quitar un poco Así Vale Alemania Alemania España España Francia España Italia España 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 Alemania España España Pero que pasó por una guerra civil Bueno Portugal Alemania España otra vez Francia España Alemania Francia otra vez Austria Francia Alemania España Alemania Y Francia Nada Otro rollo Que no nos da Nada de suerte Bueno Pues nada Retiramos todo Siguiente Que ya es el quinto Si no me equivoco Epa Pues empezamos con el quinto Lo abrí un pelín bastante mal Ahí vamos A la va ahí Pues siguiente rollo Empezamos por esta Que se escapó Italia España 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 Muy bien Pero nada España 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 Si yo quiero hacer la aposta No me sale Alemania España 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 Esta vez España no va Esta vez Alemania No gana España Vale Italia Italia Alemania España Y España España otra vez España Alemania Francia Portugal Francia Y Francia Bueno Pues en el quinto rollo Tampoco tuvimos suerte Pues guardamos todo esto Sexto rollo A ver si este vuelve a dar suerte Vamos a ver A ver Que pasa por aquí Así Vale Pues vamos allá Vamos allá Alemania 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 Y España España Alemania Alemania O digo Portugal Francia Alemania Francia España Italia Francia Italia Italia Esto era Esto era Finlandia Creo que sí Igual estoy equivocado España Altamira Otra más España Alemania Italia Bueno estas no Estas ya estaban ahí Francia Alemania Esto es Francia Austria Italia España España Italia Italia Nada Nos quedamos solo Con una De Altamira Que si queréis Aprovecho ya que tocó Y os lo acerco Nada mal Pues la guardamos Bueno pues Ya solo queda uno Enseguida abrimos Que enseguida se abren Se revisan 350 euros Caray Vale Bueno pues a ver En esta tiene que ser la vencida A ver si toca algo Algo guay Todas las monedas que tocaron hasta ahora Me atrevería a decir Que las tengo todas Tendría que revisar alguna de esas de Alemania Que puede ser que no la tenga Pero bueno No me da a mi Que solo Que solo voy a conseguir para 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 Bueno Para intercambiar España 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 Irlanda Bélgica Alemania De nuevo creo que es Finlandia Francia Francia España España Alemania Y España Francia Y Portugal España Me da a mi Que no vamos a tener suerte España España Y España Francia España Y España España otra vez Francia Francia Y Italia Bueno Pues en el último rollo Tampoco tuvimos suerte Que putada Nada Lo dicho Muchas monedas Bueno muchas Teniendo en cuenta Que eran 350 euros Y aquí ¿Cuántos tenemos? 1 2 3 4 2 4 6 8 10 10 10 30 32 34 36 38 euros Bueno No llegamos ni a 50 euros conmemorativos No sé cuánto será de porcentaje Pero bueno 38 euros 38 euros Que me voy a guardar en monedas conmemorativas Bueno No Realmente 36 Esta no cuenta Pero bueno Nada Tengo que revisar las monedas alemanas Esta la tengo fijo Pero tengo que revisar Esta y esta Y no sé si incluso esta Que no estoy seguro si las tengo o no Y Al margen de esas Claro El resto nada El resto las tengo todas Casi Fijo al 100% Sobre todo las españolas Porque las españolas Se acuñaron en grandes cantidades Creo que lo mínimo que hay por aquí Son 4 millones Cualquiera de las españolas Entonces es Entre comillas fácil Conseguirlas Claro Lo que es difícil es conseguir Pues de otros países Pero bueno No está mal Oye Son unos cuantos euros más Para intercambios Y Nunca se sabe Con Con Quien puedes topar Por Europa adelante Que está interesado en las monedas de España Pues porque allí no llegan O lo que sea Y Siempre se puede hacer negocios Y Nada Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy No os quiero dar mucho La vara más Total No hay mucho más que decir Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo De Coin Roll Hunting No sé cuándo podré volver a hacer otro Porque Bueno En todo caso Si hago otro Bueno Pues éramos pequeñito Este vídeo Porque fue así La chorrada Del último sueldo Pues Probar suerte Justamente Con el último sueldo ¿No? Pero bueno Nada No os doy más la vara Espero que os haya gustado este vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!